Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el día de hoy vamos a ver los mayores momentos graciosos y rajeos de los jugadores. Y bueno, aquí Don gritando a los teapes que se vayan a guardar. Es el mejor jugador ahora mismo que hay, así que se lo permitimos, ¿no? 17 añitos que tiene Don, ya hablaremos de él. De hecho, subí un vídeo hace un mes, ese jugador la va a liar. Joder, si la ha liado. ¡Pero bueno! ¡Métanle dinero a esa hucha! Ok, ok. Ah, dijo aquí no puede hacer nada. ¡Y se le mata, tío! ¡Y le mata, tío! Bueno, Ence gana ese partido, así que ni tan mal. Bueno, hay Bumich que ha dicho algo de su madre, pero al 100%. Ok, Gleis consigue la kill. ¿Qué le pasa al polaco? Está frustrado, ¿no? Y el entrenador le dice que sonría. Oye, buena química ahí. ¿Pero qué le pasa a Bumich, tío? Está loco, ¿eh? No lo había visto esto. Bueno, Electronic es la otra cara de la moneda. La Tristón. Ay, hablando de Tristón. No, Karrigan, tío. O sea, es súper mal. Es que no hubo final, tío. Es que fue un pase. A lo mejor se sentiría frustrado por eso. ¿Qué? Bueno. Get dunk, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué vas a hacer, Nico, titán? Fallar, fallar. No, no. Vamos, Nico. Y eso en el stage, no. No. Bueno, Dija, que esto, si no me equivoco, fue cuando se clasificó para esos cuartos de final y, por lo tanto, supongo que sería su primera vez en la fase final de la Katowice. Aquí Nexa con la Zeus. ¿Cómo? Hostia, es que alguien me explique esto. Que alguien me explique eso. ¿Qué cojones? Vale. Aquí ganó Falcons. Uy, Zumba, 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 Zumba. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. La frustración del español, no. Vale. No pasa nada, Apex. Le va a meter un puñetazo a algo. Ahí, uff. Controlando su frustración. Viene el francés. No creo que Spins la lie, ¿no? Bueno. A ver, a lo mejor Tess es... Está bendecido, ¿no? No entiendo cómo no lo han dado. Más balas. Al danés. Mira, 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 mira la cara. Tess es diciendo, soy el puto amo. Muy fácil. Bueno, Robs. Que ha conseguido más Kilatasar que con el AWP. Con eso sigo todo. Cómo le ha gustado esta actualización al Estonio, ¿eh? Fijaros. Ahí lo tenemos. De hecho, también lo hice en la final. En el duke, si no me equivoco. A ver, a ver. ¿Qué dice Nurse? No lo he entendido, la verdad. Que sonríe más. Escuchad esto. 2-0 para nosotros. Muy fácil. 2-0 para nosotros. Son mierda, básicamente. Eso es lo que dijo el tito 1 aquí. A ver. Bueno, claro. Claro. ¿Con quién va a ir? ¿El público polaco con los polacos? ¿O con el mix que hay en Falcons, no? A ver. No se ha jodido. I'm frozen. Sí, Nico. Pero esta es la de antes, ¿no? Face up. Cuidado que no gire el cartel y sea otra cosa. Con 3-6-2 mayor que valoran. Ojito. No te creo. ¿En una caja le ha pedido matrimonio? Ay, qué bonito. Qué bonito. Bueno, ahí Kisan. Acuchillándole. Uy, Apex, ¿eh? Aplaudiendo. Me gusta mucho matilar Apex, pero claro, cuando se la devuelven… ¡Ay, Brolan! ¡Ay, Brolan! ¡Ay, Brolan! Bueno, se están descojonando los de Cloud9. Me parece que era boobies, de hecho. Pero ¿qué le pasa a los… A los Cáceres? A ver. A ver, Madden. Ahora se la hace ni de cojones. ¿Cómo se hizo esa jugada, cabrón? Así se silencia a un estadio entero. Mira, es un Paz. ¡Qué moros! Hostia, tío. Qué locura, ¿eh? ¡Muy, está abriendo cajas! Camiseta de Vitality. ¿Ese qué dice? Vale, buena granada para disipar el humo. ¡Ay, Donk! ¡Ay, Donk! ¡Es humano! ¡Es humano! Que todo el mundo dice que va chiteado. A ver. ¡Oh! A ver. No puede decir qué es lo que está practicando. Dice que le ayuda mucho al equipo. Y le ponen Goat ahí. O sea, en la entrevista de la final. Pobre Sox, ¿eh? Pobre Sox. Uy, está muy guapa esa con brilla, ¿eh? Vale, bueno, aquí... Ok. 12 a 12. Y... Vitality... Que se fuera de los primeros... Bueno. Yo digo una cosa. Y eso suele pasar. Lo digo a día 12 de febrero cuando estéis grabando este vídeo. ¿Qué cojones estáis viendo? Siempre que un equipo top la caga en el torneo de antes el Major, acababa ganándolo. Vitality, campeón del próximo Major. El primero de conterdos. Recordad mis palabras. Cuando quede eliminado Vitality, me venís. A ver aquí qué pasa. Vale, le queda 10 segundos. Le mata. 5, 4... Le tiene que ir a buscar la kill. Le tiene que bailar. ¿Por qué sales? Ahí era bailar. Era bailar. Pero bueno. Fácil decirlo desde casa, ¿no? O sea, como grita Don Cabrón. ¿Cómo grita el ruso, tú? Uy. Uy, Nafani. Nafani no está feliz, ¿eh? Le gusta mucho el estudio Ghibli, me acabo de dar cuenta. Vale. Falla 2. Falla 3. Vamos a ver. A ver, se tiene que ir de ahí. Smooya. Mira, cómo lo sabía, tío. Lo de Catalyst es una locura, tío. Uy, ¿le has llamado a fucking bot? Nerds a Apex. A Apex sí, está o no. Es que imaginaros Vitality, que es contento de los Major, que quedara... Mira, el entrenador diciendo, mamma mía. A ver qué pasa ahora. ¿Cómo? ¿Se ha cargado dos un disparo y no ha sido ni colateral? Último clip y con eso acabamos el vídeo de hoy, Robs. Otra vez con el taser. Esperando, tranquilo, paciente. ¿Y qué crees que va a pasar? Pues, Brola, lo siento mucho. Vas a ser taseados. Seguramente el jugador que más ha taseados en todo el evento. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, rebet el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.